Bueno, estamos aquí ahora con la compañera Dominga Janet Fernández, aquí en Huigalpa. Y Janet, usted tuvo una experiencia bastante difícil durante el fallido intento de golpe de estado en 2018. ¿Nos puede explicar qué pasó? Sí, este, buenos días, ¿verdad? Este, ya como decía el compañero, mi nombre es Dominga Janet Fernández. Sí, definitivamente sí, ¿verdad? Este, en el 2018 que se pusieron los tranques, este, encabezado por Medardo Mairena y la chica Ramírez, ¿verdad? Este, a la media cuadra yo tenía el tranque, donde empezaron a hostigarme tirándome morteros, en dos ocasiones me tiraron bomba de molotov. Hicieron tres intentos, ellos, en el tercer intento, pues fue cuando ellos, este, entraron a la casa destruyéndome todo, ¿verdad? El sin, completamente, en las ventanales, todo, lamentablemente, ¿verdad? Nos sacan por obra y gracias al Espíritu Santo, pues, que nosotros logramos escapar. Estábamos adentro de la casa, estábamos durmiendo en ese momento, mi esposo y mis dos hijos, ¿verdad? Entonces, a ella yo la escondo en la parte del pantre, porque eran, lanzaban piedras, lanzaban morterazos, se subieron arriba del techo con barra, piocho y con todo. El portón, donde usted logra visibilizar, en entrada todavía hay rasgos, donde rompieron las rejas y adentraron, hicieron completamente destrucción, llevándose método, ¿verdad? Logrando nosotros escapar exactamente de aquí, por estas subidas, nosotros subimos ahí. Y, este, fue lamentable, porque jamás en la vida yo me hubiera esperado algo así, donde nosotros, como Frente Sandinista, hemos venido trabajando en beneficio de toda la población, sin color de raza, religión, ni partido político, ¿verdad? Porque así es que nos hemos caracterizado nosotros, ¿verdad? Como Frente Sandinista. Lamentablemente, por trabajarle al Estado y este buen gobierno, es que yo he sufrido todos estos ataques, ¿verdad? De gente, de que todavía, todavía, ¿verdad? Cuando se, por decirle algo, ahorita el 16 de julio, fui nuevamente atacada. ¿De este año? Ahorita el 16, por lo que ya se aproximaba, ¿verdad? El 19 de julio, que nosotros salimos a la plaza a celebrar el 41-19, que siempre nosotros, ¿verdad? Son fiestas, son fechas históricas que nosotros celebramos. Entonces, el día 16 yo sigo siendo atacada por personas que vienen siempre a hacerme daño. En la actualidad, ¿verdad? Estoy viviendo siempre lo mismo, las mismas, este, los mismos asedios. ¿Y qué se manifiesta? ¿Qué se dice? Se dice de que la chica Ramírez y Medardo Mairena son los actores de estos ataques. ¿Y cómo se consta usted de eso, Janet? Por la misma población, la misma gente que te viene a hacer el daño posteriormente, están los comentarios. Están los comentarios, te dicen, si es que nosotros estamos organizados, nosotros estamos haciendo esto. Porque, por ejemplo, por decirle el 16, yo me di cuenta perfectamente quién fue quien me vino a sediar nuevamente. ¿Verdad? Y es a medianoche de cuando uno ya está dormido, ellos los vienen a molestar. Y de ellas mismas, las personas que hacen el daño, hacen los comentarios. Entonces llegan a los aboidos, que saben que en este pueblo, como dice el dicho, pueblo chiquito, invierno grande. Entonces, por medio de esos comentarios, usted deduce que los autores de los ataques, tanto en 2018 como en los más recientes, son personas del movimiento, el llamado movimiento campesino, los dirigentes esos. Sí, porque siempre, cuando nos sufrí el ataque en el 2018, mis hijos no me dejan mentir. Ellos no gritaban, te venimos a matar por ser sandinista. Aquí nos mandó Medardo Mairena y la chica Ramírez. Ellos gritaban, un montón de gente encapuchada. ¿Gritaban eso? Sí, ellos lo gritaban. Descaradamente. Descaradamente lo gritaban. Ellos me decían de que me habían mandado matar solamente por trabajarle al Frente Sandinista, porque era una zapa. Era la frase que ella utilizaba. Sí, una zapa. Eh, zapa, zapa, zapa. Yo quiero mucho a los zapos, sí. Ahora yo como que ya me acostumbré que me digan zapa. Hasta un sapo grande tengo ahí, ¿verdad? Hasta un sapo grande tengo para... Porque la verdad es que ya me dieron un don y me hacen cada día más famosa, porque hace poco también me estuvieron por las redes sociales, ¿verdad? Me estuvieron por las redes sociales, esa gente, en unas páginas que ellos tienen ahí, hablando cosas también. La gente del movimiento campesino. Hay una página de ellos. Entonces ahí estuve a cada uno de nosotros, los sandinistas, hablando cada cosa, diciendo cosas que, o sea, que también me da risa a mí, porque la verdad no lo soy. Sí, sí. Y, Danielska, en ese momento, en 2018, ¿cuántos años tuvo usted? Para ese entonces, del 2018, yo tenía la edad de 12 años. 12, 12 años. ¿Y qué fue su experiencia de ese ataque? Bueno, la verdad es las cosas durante mi periodo de vida que he tenido, no, de los 12 para abajo, nunca me pensé tener una experiencia tan mala, porque yo siento que le hago el bien a la gente, trato de llevarme bien con la gente para que ellos no me hagan daño. Y la verdad es las cosas, nunca me esperé eso. Y, Janet y Danielska, quizás ustedes ambos podrían contestar eso. ¿Qué secuelas sienten ustedes como por motivo de haber experimentado ese incidente? Bueno, todavía, la verdad, eso está vivo en nosotros. Hemos, este, desde el 2018 nos han pasado tantas cosas, de que siempre que yo recuerdo esas cosas, todavía las tengo, grave de la mente, porque fue muy duro, fue triste, ver a mis hijos correr, en que ella se me vino a recudiar como sobrina. Nos seguían para ver dónde nos metíamos, porque ellos querían dar con el paradero de mi tío. Y sí, ellos mantenían armas. A las 7 de la noche venían a las casas armados y nos decían que teníamos que apagar las luces y cerrar las puertas, que no teníamos por qué estar abiertas las puertas ni las encendidas. Ellos eran los que mandaban. Y pasaban casa a casa y nos decían que apagáramos las luces y cerráramos las puertas. Se oían ataques a medianoche entre ellos mismos, ya drogados, se atacaban con armas de juego, con morteros, entre ellos mismos, cuando ya estaban bien drogados, tomados, entre ellos mismos se agarraban y uno se metía abajo de las camas a medianoche con un niño tierno porque teníamos miedo que no llegaran una bala a la cama y nos mataran, asesinaran. Eso fue terrible. Por eso cuando a veces, hace poco nos volvieron a atacar, porque la atacan a ella, pero como mi casa queda abajo, entonces caen las pedradas en el techo de ella y luego rebotan a mi casa. Mis niños son llantos, él seguro tiene secuelas, aunque estaba pequeño. Cuando él escucha las pedradas en los cines, él se despierta y llora. Entonces, pues, todavía existe un poco de temor, ¿verdad?, entre nosotros. Y sí, ellos estaban súper armados. Mis niños chiquitos que andan por ahí vinieron a buscar refugia a la casa y también ellos fueron atacados directamente. Fuimos todos atacadas violentamente. Sí. Posteriormente, la niña procede a ir a la escuela y ella me la persigue. Que, o sea, solamente Dios sabe por qué yo la tengo aquí. Ella fue perseguida en tres ocasiones. Taniasca, ¿nos puede hablar de eso? ¿Qué fueron las secuelas que usted experimentaba? Pues, la verdad de las cosas, a mí me da un poco de miedo salir sola a la calle. Desde ese momento de que nos atacaron, no optaba por salir sola. Y siento como que a veces estoy dormida y siento que ellos vienen acá a la casa y nos van a volver a atacar. Y lo que dice su mami sobre esos momentos en que le estaban siguiendo, ¿cómo fue eso? ¿Qué pasó? Recuerdo que una vez venía del colegio y un muchacho en una moto me venía persiguiendo, me venía acosando, me venía diciendo cosas de que te llevo en la moto, te subo. Me venía diciendo cosas bien acosadoras. Recuerdo que en otro momento fue también que venía saliendo de la escuela y un montón de muchachos y muchachas me venían persiguiendo. Que por lo mismo de los vandálicos, ellos mismos decían que por ser zapa, por ser sandinista, ellos me persigían y eran a matar. Después del ataque, ¿ustedes podían quedar viviendo en su casa o tenían que mudarse a otra casa? Nosotros nos fuimos de la casa porque nosotros ya no regresamos nunca más porque eso fue el 15 de mayo que a nosotros nos hacen el ataque y ellos se llevan porque cómo íbamos a regresar estando el tranque ahí, a la media cuadra, en la mera calle, en la Panamericana, estaba ahí. Nosotros no podíamos salir ni de entrarnos. Ese día que nosotros salimos nos iban siguiendo y llegamos a dar ahí, ¿verdad? El quinto comando de ahí fue donde nosotros nos refugiaron, ¿verdad? Y nos tendieron la mano y después de que nosotros salimos del 15 de noviembre, yo nunca más regresé más acá a la casa con mis hijos porque no había por dónde de entrar. Mi casa estuvo en ese momento usurpada por ellos, lo tenían como... Y un otro detalle que sería importante entender, Janet, es por qué decidieron atacar a usted. Usted dice que usted es un sandinista conocido, pero tenía algún puesto específico. Sí, en ese momento estaba como secretaria política y concejal del Frente Sandinista que soy en estos momentos. ¿De este barrio o del municipio? Del municipio, Frente Sandinista, del Frente Sandinista concejal. Ok. Concejal municipal. Entonces, ¿usted piensa que ese es el motivo que identificaron a usted como un blanco? Así es. Yo digo que ese fue el motivo, ¿verdad?, de que ellos vinieran porque... Es decir, aquí solamente fuimos dos personas que nos atacaron fuertemente. Ok. Una persona que caminaba conmigo, recuerdo a la compañera Legia Ariane, y ella también fue, ¿verdad?, muy violentada en su casa. Yo quisiera agregarle, ¿verdad?, gracias a Dios por estar, ¿verdad?, acá, que si nos ha dejado es por... Él sabrá, ¿verdad?, la razón y el motivo por qué a nosotros nos tocó vivir esa experiencia. Y estamos contándola, ¿verdad?, porque no fue nada bonito. Fue una cosa, como dice, que yo no se la deseo a nadie, a nadie. Y nos hemos caracterizado por tratarnos de llevar bien con todo el mundo. Y la verdad, la razón por qué nos atacaron, no sé, pidiéndole paz, unidad a todas esas personas que tienen ese corazón lleno de odio, que yo creo que es el momento, no tenemos, porque nosotros los hermanos nicaragüenses somos hermanos, tenemos que estar unidos todos. ¿Por qué andar, como dicen, maltratándonos unos a otros? Entonces yo solamente quiero, ¿verdad?, la paz para mi hogar, para mi familia, la tranquilidad. Que por favor, pues ya no nos sigan asediando, porque yo sé que todavía, como le dije, el 16, todavía nosotros suprimos el último asedio.